Hola personitas del universo de la vida y del life estamos en un vídeo de fortnite y les dedico este baile bueno cuando voy a caer en oasis ostentoso en ese momento mis esperanzas de vida eran nulas pero luego la mayoría de gente daría todo por perdido porque tengo la zona al lado pero de repente voy acá y me encuentro unas vendas que culo mi salvación porque la tormenta me mataba no le paso por el costado no había saltado o tiene helado o estoy sufriendo ilusiones ópticas ay pero también tuve mala suerte bueno acá les voy a contar lo que hice primero estuve un rato campeando bastante hasta que uno murió y fui a arrojarlo me di cuenta que se estaba cuadrando con fogatos así que no tenía mucha vida y luego miren pum escopetazo sigo ahí construyendo ahora un corte me quedo ahí jucurándome con la fogata construyo para que no me reemplace sigo construyendo me reemplaza la pirámide sigo construyendo me intento reemplazar me intento reemplazar y bueno no lo logra me meto un escopetazo no se lo meto primero me tiro no tengo material le meto otro headshot y acá está la muerte o la victoria están encerrados en un cubo y él era suya la escalera me editaba me mataba pero no sé que está haciendo le meto un escopetazo 32 de vida y luego miren esto acá lo que pasa es que edita y punto ¡Vamos! ¡Shi, shi! ¡Shi, shi, 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 shi!